Tras la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a Zacatecas, el partido Movimiento Ciudadano destacó que no fue mostrada la realidad que vive la entidad, al mostrarle solamente lo que la familia Monreal consideró importante en su perspectiva, ya que solo hubo seguridad por unas horas. Así lo expresó Cuauhtémoc Calderón, integrante de la Coordinación Operativa Estatal. Creo que se intentó envolver en una burbuja al embajador Ken Salazar, que evidentemente él no cae en esos juegos porque publica previamente un tuit en donde deja nuevamente y ratifica que no se visite Zacatecas porque no tiene las condiciones de seguridad. Ese es el punto uno. El punto dos es evidente que Ken Salazar también quiso escuchar otras voces y tuvo una reunión con el clóster minero en donde no hubo nadie de gobierno y en donde ahí se le planteó la dificultad que existe para ejercer la actividad comercial, el traslado y todo lo que sucede en las minas y en las minas importantes de Zacatecas. Y me parece que aquí la reflexión es, entonces, le pediríamos a Ken Salazar que se venga a vivir a Zacatecas. Si vimos un Zacatecas seguro durante unas horas, pues quiere decir que esto o se puede planear o entonces le tienen miedo realmente al gobierno de Estados Unidos y la diferencia de lo que se percibió en estos dos días pues no es lo que está sucediendo en Zacatecas. Creo que además deja evidente una perversidad y una voracidad de la familia Monreal al ser prácticamente como una monarquía moderna la que recibe al embajador, ¿no? O sea, si vemos los videos y las fotos, pues está el hermano, la hija, el otro hermano, el patriarca, la excuñada. Y entonces tú dices, bueno, ¿de qué se trata? Esto es Zacatecas. Cuauhtémoc Calderón destacó que lo más importante de la visita del embajador fue haber escuchado a los empresarios ya que mientras no se pueda ejercer la actividad económica y comercial de manera normal, la entidad no verá reflejado ningún avance. Se omitieron todos los temas importantes, se llamó a una comida en donde por supuesto se invitó pura gente a modo, se hicieron participaciones a modo, pero en la realidad yo creo que si hay alguien que la entiende de política es el embajador, que no se la creyó, que deja claro y evidente lo que sucede en Zacatecas y lo más importante que escuchó a la actividad productiva, por eso ratifica que mientras no exista el libre tránsito, mientras no exista la libertad de ejercer la actividad comercial, empresarial, industrial, pues Zacatecas no va a tener ningún avance. Y me parece que ya como colofón resulta lamentable esta posible donación para arreglar una iglesia del gobierno de Estados Unidos. Creo que eso me parece hasta ofensivo, creo que Zacatecas no está en ese sentido ni está en esa condición. Zacatecas está en una condición de estrategia logística nacional importante para toda Norteamérica y hoy se le ve solamente como eso, carreteras que las usan los malos, las usan los buenos, pero al final la población no está sintiendo absolutamente nada de protección. Con imágenes de Elia Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.